qué tal cómo estás gracias por acompañarnos en estos 30 minutos vamos a conocer a una mujer muy bella ella es de hecho mis mundo 2011 reina de belleza si es conductora de televisión es activista es actriz es profesora de yoga es un poco de todo y a través de sus redes sociales transmite siempre muchísima buena vibra vibra que hoy va a compartir con nosotros en estos 30 minutos que le pertenecen saludamos a ella nicole hubert hola carlos gracias por invitarme a estos 30 minutos míos me encantó que me pertenecen yo wow qué poderoso qué va a pasar en estos 30 minutos bueno la idea es poder tener una conversación como te estaba comentando conocerte un poco más y acercarte también al público así que muchas gracias por venir y quiero empezar ya con esto no porque tenemos en redes sociales siempre como transmitiendo mucha paz y esta no es una crítica sino más bien una duda que tengo está siempre así que por ejemplo puede sacar de sus casillas a nicole hubert no me escribiría como una persona así el típico que se ve pacífica no es una persona como está decir humana es una palabra que me hace sentir en paz porque humana es bueno soy soy real con lo que me está pasando y si hice un trabajo enorme desde hace 15 años que trabajo un montón en todo lo que es la seguridad interna para poder estar en paz en momentos fuertes y que esos momentos fuertes para mí cuando las cosas no salen como yo quiero porque todos somos así cuando las expectativas no se cumplen verdad y no me gusta cuando me mienten porque siento yo me doy cuenta también a lo que soy muy perceptiva es cuando alguien no está dando su 100% le puedo pillar verdad y le digo no estás haciendo tu 100 que te está pasando verdad otra cosa que me saca de mis casillas es el machismo verdad creo que es la cosificación o este sentir de que la otra persona no está viendo como humanos sino como un objeto o tiene miedo de verte en tu poder verdad eso también algo que me saca de mis casillas es que alguien no te no quiera verte grandiosa o verte grandiosa le va a sentir pequeña o pequeño verdad porque eso eso envenena el corazón totalmente poseer otras cosas para ti o no la idea no me gusta que el que el no me gusta el plástico el plástico que no esté siendo reciclado no me gusta la falta de cosas me saca de mis casillas cuando cuando veo falta conciencia conciencia ambiental porque sabes que cuidar el mundo da gusto comenzar a reciclar comenzar a cuidar el medioambiente es más garra más cómodo de agarrar poner toda una bolsa de chau verdad tiran un maldito también si querés o quemar o quemar no es que mata de verdad desapareció miren no se ve más pero cuando comenzamos a mí a mí me pasó eso cuando comencé a cuidar a reciclar poco a poco no es que hice todo de golpe pero a poquito dije gustito y me encantó me gustó me hizo sentir así como que me expandía me daba energía entonces eso como fue importante no totalmente como fue ese proceso nicole dijiste que fue un gran trabajo y yo sé que ha de ser largo así que si podemos resumir esa experiencia de encontrar ese equilibrio emocional para esos peores momentos como fue tu proceso es que yo tuve una bendición que fue una mamá soltera que desde siempre estuvo buscando herramientas de manejo emocional verdad reiki sistema isha esto pnl un montón de técnicas que yo iba viendo que ella usaba y que desde que tengo 12 años me llevaba a los talleres y yo iba dándome cuenta de que yo no tenía por qué vivir en un lugar de ansiedad si estaba con mucha tristeza no tenía que estar meses con eso si estaba enojada no tenía que quedarme con ese resentimiento para siempre y por siempre y me enamoré de la idea atendeble me acuerdo que siempre la gente puede decir si quiere ir a vacaciones y ahí lo que siente paz claro alguna vez otra vez nos vamos de vacaciones y nos estresamos también nos volvemos más estresados pero es como que tenemos esa ilusión de que estar en vacaciones es tipo ay por fin puedo estar en paz y descansar no sacamos un poco la mochila por un tiempo por un ratito y yo le decía a mi mamá nena inocente pero por lo visto era hacia lo profundo decía mamá yo quiero sentir yo quiero estar de vacaciones siempre que mi hija hay que trabajar verdad me decía yo le decía no no quiero sentirme adentro eso que yo siento cuando estoy de vacaciones pero yo quiero sentir eso siempre quiero sentirme así siempre y vos sabes que esa fue una búsqueda y viene un poco también de mi pasado mis padres son separados se divorciaron cuando yo tenía dos años entonces yo desde temprana edad comencé a ver que la vida que había inestabilidad afuera que era lo natural de la vida las cosas cambian no siempre son iguales mis padres cambiaron yo voy cambiando mi vida mi casa mi colegio y yo decía como para no sentirme tan insegura como que tenía una obsesión con encontrar estabilidad interna porque afuera no hay estabilidad y nunca va a haber porque esa es la naturaleza la vida es el movimiento y me da cuenta que cada vez que yo me aferraba cosas de la afuera era como en vano porque eso se puede caer en cualquier momento y desde temprano fui buscando herramientas y a los 18 años me acuerdo que estaba terminando el colegio y yo veía que mis compañeros todos estaban pasando por muchas cosas emocionales presiones verdad que hace tu vida a los 18 tenés que decir qué vas a hacer de tu vida y así así de grosso es presión cero ahora sos un adolescente y tener que decir algo tan fuerte y es como que no hay flexibilidad no es hay explora el mundo y ve que te gusta no hay eso eso ya tenía que tener la vida resuelta más o menos y también hay un camino impuesto cada país tiene un camino y un impuesto distinto pero es tener que estudiar casarte tener hijos tú 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 y capaz uno vibras con eso pero qué pasa si tu orientación sexual no es la misma qué pasa si tenés ganas de ser monja qué pasa si querés ir a vivir a china y trabajar para no sé qué es como que no no hay tanta tantos roles modelos que te puedan decir hay hay algo más para vos y yo tenía mucho miedo a fallar tenía mucho miedo a no ser todo lo que se esperaba de mí no sé obviamente mi mamá quería lo máximo saben los padres siempre quieren estar claro pero yo tenía mi exigencia interna era muy grande y yo veía que todos mis dueñeros todos están iguales y nadie sabía gestionar eso ya yo estaba en un colegio que me enseñaron carpintería metalurgia electricidad ellos y para qué o sea todo bien o sea yo sé hacer una silla pero no sé manejar mis emociones a eso quería llegar me encanta me encanta como lo plantea porque es una realidad nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones no hay forma si vos sentí un enojo muchas veces nunca puede generalmente no podéis ir a la raíz del problema porque no logras identificar o asociar por qué estás enojado porque estás peleado con la vida porque estás deprimido claro como gestionamos las emociones como ellos ya como puede ser o sea yo me yo estoy todo el día criticándome en mi cabeza estoy todo el día exigiéndome me estoy comparando con todo el mundo tengo muchísimo miedo a la vida y no estoy triste y no quiero que nadie vea para que no digan que hay algo malo conmigo y nadie me a hacer eso que todos los días yo estoy pasando y que todos los días la gente está pasando porque somos seres humanos y ahí conoce el sistema isha que mi mamá ya practicaba y me fui a este centro un centro de desarrollo de inteligencia emocional que hay en uruguay en méxico fui al de uruguay voy a contar algo antes que un poco íntimo pero que sólo contar en algunas charlas pero me gustaría también hablar de esto en televisión de que cuando tenía 18 años yo estaba empezando mi carrera de modelaje y me estaba yendo re bien me estaban contratando muchísimas marcas en los desfiles y luego yo abría todos los desfiles en hambre así ídola por afuera y por dentro todo lo que les acabo de contar sentía toda esta vorágine de exigencia de presión de inseguridad y yo me hacía muchísimo daño a través de la comida yo siempre tuve tenía una alimentación normal y de la nada comencé a hacerme daño llegué al punto de una alimentación desordenada a tener un desorden alimenticio como es la bulimia yo estaba con extrema bulimia en ese tiempo de que mi carrera de modelaje estaba re bien dije wow por afuera me aplauden y yo por dentro me estoy haciendo daño y me di cuenta en ese instante que lo que más me dolía de todo eso era que a mí no me importaba no me importaba hacerme daño con tal de estar bien para la afuera y fue tan doloroso ver eso carlos porque dije no puede ser yo a mí mismo así todo esto yo hablaba conmigo misma no tenía quien me apoye nada no buscaba ayuda porque me daba vergüenza dije no puede ser yo a los 18 años estoy así que va a pasar que va a ser el resto de mi vida pero por afuera nadie para la para la para la yo era la chica 10 o qué sé yo como la gente cataloga y en un momento me acuerdo que me miré al espejo y le invito a la gente a que se miren al espejo importante y que al comienzo capaz sin tan poco incómodos pero si se quedan ahí un ratito respirando mirándose cuando ustedes están parados frente a ustedes van a comenzar a sentir como esa esa conexión esa inocencia ese esa 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 mirada amistosa con uno mismo que tanto necesitamos y yo hice eso cuando tenía 18 me miré al espejo y en un instante sentí tanto como un cariño profundo y dije yo quiero más de eso eso es lo que yo quiero sentir en mi vida no lo que yo estoy sintiendo y ahí decidí ir a este centro de meditación del sistema isha y al año siguiente me fui a vivir seis meses a ese centro de meditación o sea yo dejé todo todo el mundo empezaba la facultad y yo me fui a un centro de meditación muy loco vos sabes que de eso quiero hablar y preguntarte cómo fueron esos seis meses en donde viviste en un encierro prácticamente no 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 sin contacto claro sin pandemia pero sin contacto con el mundo real podríamos decir exterior exterior cómo fue yo la única persona de 18 años y ahí había me encantó encontrar personas de todas partes del mundo de lo de todos los estatus sociales económicos de verdad era una diversidad tremenda o buscando lo mismo dije wow qué maravilloso y fueron seis meses que sí bueno en esa época no había luego whatsapp era así 2008 no estaban conectados como ahora estábamos conectados pero no era tan 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 dependiente verdad la comunicación de eso entonces bueno fueron seis meses sin conexión con él afuera conviviendo con esas personas y lo que más me gustó porque hablaste las emociones y que la clave está ahí de la sanación toda esa persona teníamos todos los mismos dolores con diferentes situaciones de la vida el dolor de sentirnos que no nos merecemos que no somos suficiente bajo autoestima todos tenemos lo mismo miedo a que nos dejen mira no ser amados todo todos compartimos eso verdad esos miedos y todos esos miedos se iban a medida que vamos liberando todo el estrés del sistema nervioso porque tu cuerpo como un mapa emocional tiene así miles de botoncitos de todo lo que nos pasó en la vida y nos traumó y nosotros en vez de mover esa emoción tragamos no llores para no te enojes todos vas tragando todo y todo eso se queda en tu cuerpo y con este sistema comenzamos a sacar a liberar ya me quedó liberas es como que limpias tu ventana de percepción que estaba teñida y la gente se transforma pero por algo tan simple que literal desbloqueó todos los traumas que estaban encriptados en el sistema nervioso entonces fue yo salía y yo esto tengo que gritarle contarle al mundo y fue así yo salí de esos seis meses y nueve años y era igual era una persona bastante rara para la época o sea nadie me ha hablado de estas cosas pero yo así les tengo que contar esto es increíble y muchos no me gustaban otros sí pero por sobre todo para mí fue una base muy sólida de esa paz interna o esa seguridad interna y desde ahí vivir la vida claro hablaste de situaciones que te marcaron mucho una de ellas bueno padres separados esa inestabilidad que uno no puede controlar que no depende de uno entonces aferrarse a las cosas que sí puede controlar hablaste también del problema de salud del trastorno alimenticio por el que pasaste otras cosas o situaciones que te hayan marcado la vida dolorosas y vamos a hablar de positiva realmente los traumas los traumas son lo que nos hacen esos y yo creo que que ese fue el una de las cosas más importantes que yo hablo porque porque fue lo que me me llevó viste que del dolor uno puede renacer verdad gracias a ese dolor que yo sentía esa enemistad profunda conmigo yo elegí encontrar herramientas de manejo emocional y desarrollar una estabilidad interior fuerte otras cosas que me marcaron en la vida yo creo que puede ser yo tuve una relación violenta justo ayer fue el día fue el día la mujer y vimos tu y tu material que estuvo muy 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 fuerte muy impactante que le llamó a mucha gente también a la reflexión dicho sea de paso y a mí fue súper fuerte grabar eso o sea primero quiero aclarar que no pasé a el nivel de lo que vivimos ahí entonces yo sé que lo que viven esas mujeres fue mucho más doloroso de lo que yo viví y yo me tuve que poner por unos cinco metros para interpretar a esas personas y realmente fue uno de los días más dolorosos de mi vida así que no puedo imaginar lo que ha de ser vivir de verdad años y años y es más a través de las redes sociales abrir un espacio para que la gente pueda escribirme al privado y contar su experiencia y no te haces idea la cantidad de mujeres que están viviendo eso en este momento o que vivieron o que tienen familiares mujeres que ya no están acá con nosotros o sea realmente es un tema tabú que no podemos seguir callando mi psicólogo me decía me dice siempre la única manera de evolucionar es la rebeldía de una generación para dar espacio a más amor a la siguiente generación o sea nosotros nuestra generación tiene la responsabilidad de reevaluar las ideas que nos regalaron las generaciones pasadas y ver si eso realmente nos lleva a una mejor humanidad y tener la valentía los huevos los ovarios de salir de ahí para y eso es las mujeres hablar y por ejemplo vota cuántas veces estamos de repente en un asado en un en una mesa y vemos que una pareja capaz están tomados y se zarandean un poco o se comienzan a hablar fuerte o una persona quiere hablar y bueno contamos entonces entienden comienza con esas cosas nosotros deberíamos hey porque se están hablando así en intervenir involucrarnos involucrarnos para la amistad la vida es más importante que la amistad yo creo que eso eso es integridad y eso y qué y qué pasa bueno dijiste que también no quiero cortar la parte del relato que vos hablabas de ese ciclo de violencia que también te marcó pero digo qué pasa como sociedad porque por un lado hablamos muchísimo del tema de violencia de género violencia contra las mujeres está presente todos los días en los medios de comunicación las penas también se elevaron considerablemente el feminicidio es una de las penas más duras que tiene nuestro sistema sin embargo el problema nos deja de crecer que es lo que pasa lo que pasa es algo tan sencillo como siempre que hay como hablábamos hay que ir a la raíz de todo claro la cultura vos una ponele nosotros de niños capaz en nuestra casa vimos violencia capaz en el colegio vimos violencia capaz nos pasaron hicieron bullying nadie nos enseñó a deshacernos de esa frustración capaz había una mucha desigualdad económica o social en nuestro entorno y eso nos daba rabia nos frustraba la injusticia todas todo eso comienza de nuevo como todo el manejo emocional toda sabio toda esa rabia que es natural sentir rabia es una emoción básica los niños tienen rabia y tiran su peluche ahora tiran su chupete es algo natural mover esa energía interna pero después dejamos de mover y comenzamos a tragarnos toda la rabia y la rabia acumulada se convierte en violencia una persona violenta es una persona que nunca que está pero cargada hasta acá de la impotencia más grande con su vida entonces esa persona no puede dar nada más que no sea violencia de todo yo hablo mucho de llevar a uno pero porque una persona que no que no gestiona sus emociones una persona es un peligro para la sociedad una persona que cuántas personas atajamos nota tristeza que es tristeza acumulada depresión que miedo acumulado ansiedad y ataques de pánico decime si nuestro entorno está está lleno de ataques de ansiedad ataques de pánico de depresión violencia porque muchas veces la gente no es violencia violenta afuera pero es violenta internamente como yo lo hacía a través de la comida con la bulimia claro claro yo sé que estoy hablando algo más profundo pero qué pasa en nuestra sociedad son muchas aristas pero la primera es que a nadie se le enseña al niño no se le enseña a gestionar sus emociones y hacerse responsable de su violencia categórico todo descarga afuera y la cultura cuánto influye porque a ver creo que se está hablando del tema como decía hace rato está presente la cuestión en la sociedad hay situaciones que ya son intolerables mediáticamente como que se yo la cosa a la mujer etcétera pero creo que la cultura está todavía y no muy transformada como quisiéramos es que el tema es que primero todas las personas que tienen todas las personas tienen redes sociales no importa cuántas cuántos seguidores tengas vos tenés que dar a conocer tu opinión tenemos que poner tiene que estar siempre presente yo creo que hacemos porque lo que hacemos más ruido de fútbol que de esto para que esto es la vida misma y a nivel cultural no es solo en este país o sea tenemos siglos y siglos de patriarcado encima o sea el mundo siempre fue un patriarcado andante y ahora nace una nueva oportunidad de vivir en igualdad pero es algo nuevo que tiene 120 años es muy nuevo y eso literal toma tiempo porque porque mi mente es machista yo no soy machista mi corazón no es machista pero mi mente y yo decía ayer ayer hicimos un con chicas hicimos un círculo un conversatorio y yo decía chicas cuando yo veo que sale una noticia de una persona que logró un premio importante a nivel científico ponele y yo veo que una mujer yo mira una mujer yo me me sorprendo quiero un hombre yo hago qué bueno que se logró esto entendemos a tomar tiempo yo misma de dejar de pensar que mira es esa diferencia y uno tiene que hacer ese trabajo poco a poco te vas a decir algo no te va a enojar no por favor cuando me presentaste de una mujer hermosa lo primero que dijiste cuando me presentaste resaltaste que yo era linda verdad indiscutible pero no se trata de eso por ejemplo estaba viendo yo justamente un vídeo ayer de que cuando hablamos describimos a un hombre no decimos si es lindo o feo describimos otras cosas más allá de su apariencia primero y después capaz mencionamos si está fuerte o no que sé yo verdad a qué lindos ojos que tiene pero lo primero que hacemos cuando describimos a un hombre por lo general es destacar otras cualidades pero la mujer no lo primero que hacemos es decir algo de su imagen que está bien porque toda la vida la mujer fue un objeto de belleza que es lindo pero estamos en una etapa en que tengo que comenzar a sacarle a la mujer de ese estereotipo de que la por eso yo no estoy a favor de los reinados de belleza ya no estoy fuera no estás ya no estoy porque participaste porque participé y si fue un estigma de cosificación de objetivización de mi persona o sea la gente los hombres acercaban y como yo me presenté a un concurso de belleza belleza es como como un concurso de una carne pero así tipo me hace ahora cómo se llama cuando se venden las vacas un remate porque remate de vacas literal es lo mismo discúlpenme es mi opinión pero ahí cada uno puede sentirse como quiere pero es quién es quién es quién para jugar si una mujer es hermosa o no ahora y a nivel físico porque ahí no no se evalúan otras cosas mentira en día a día estaba ahí desfilando todo el día con taco alto nicole hubert nicole hubert para los que no se acuerdan no se olvidaron fue mis mundo 2011 fui mis mundo 2011 mis tierra 2011 mi internacional 2012 y ahora no quiere saber nada de los concursos de belleza es que siento que en este momento no es algo positivo para la mujer o sea a mí no lo fue nunca pero en su momento que cambió para que porque yo decidí entrar a un concurso de belleza no era porque hay que ser linda para para mí era un en esa época las redes sociales no había ni no existía el instagram apenas estaban haciendo el twitter y yo sentía que quería tener una voz que la gente me escuche yo acababa de salir del centro de meditación en realidad estaba estudiando en buenos aires diseño interiores pero yo sentía que mi corazón quería hablar de la conciencia quería hablar de todo esto del manejo emocional de tomar de tomar conciencia de desarrollar paz interior y yo necesitaba tener una voz donde puedan escuchar y dije el concurso belleza te da exposición yo quiero eso de ahí yo puedo comenzar a conducir programas de televisión puedo tener una plataforma y funcionó para mí un medio entonces para llegar y conectar claro yo no tenía caso si no hubiese si no hubiese estado en un reinado de belleza porque eso me posicionó de ahí estuve en otros programas de televisión gracias a eso pude viajar a eeuu estudiar allá actuación y televisión entonces yo no para mí fue perfecto pero fue el medio que yo utilicé para eso pero me costó tuve que pagar un precio y qué precio yo pagué la objetivización y cosificación años y años que la gente la gente me daba propuestas indecentes que se con la potestad de al saludarme agarrarme de la cintura es que y un mil cosas más las propuestas hasta peligrosas que se me hicieron y sentir que la gente te ve como un pedazo de carne pero porque uno mismo se hace conocer de cierta manera así entonces hay que reevaluar y ahora están de nuevo de moda en los concursos de belleza en paraguay impresionante y la gente quiere ser mis y yo le digo para qué quiere ser mis si vos querés ganar vos tenés las redes sociales tenés miles de otras plataformas que en mi época no habían pero las redes sociales son una maravilla para que uno pueda pueda explotar su potencial no necesitas exponerte y ser y como lo hacen los arruinados de belleza que es a través de la objetivización de la mujer me parece una falta de respeto y alguien puede decir que vos sos hermoso o no vos sos hermoso porque sos y me emociona decirte eso sos perfecto así y nadie te puede decir lo contrario y cuando vos entra a un concurso de belleza y yo hice un común no una encuesta no un estudio científico sino que me tomé el tiempo de hablar con todas las con muchas de las compañeras de los concursos de belleza y todas tuvieron que ir a tratamientos psicológicos psiquiátricos después de un concurso de belleza tuvieron un montón de problemas de autoestima porque no está diseñado para empoderar a la mujer eso es una mentira pero está diseñado para decir ella vale y vos no cierto que te haces amigas maravillosas y eso sí pero eso en cualquier lugar verdad pero siento que la manera en la que está enfocada el reinado de belleza en este momento no ayuda a la igualdad de género no ayuda a empoderar a la mujer ayuda a que la mujer se exponga y sea de nuevo una vez más objetivizada y por qué crees que hoy tiene muchísimo más impacto mediático en paraguay bueno el tiempo en donde de tu reinado allá por 2011 había hace mucho tiempo hace mucho tiempo pero lo que yo no estaba en mi eker este este festeck man pio milores y lo tal barrique el me las top top todas siguen entre lo que te digo pero ahora parece que no sé si es por las redes sociales también que hay mucha más de tensión es lo que realmente al final aunque esté bueno o malo demanda la gente lo que le interesa ver lo que le interesa consumir lo que le interesa captar yo creo de todo para todos para ahí y uno siempre tiene que ser como yo digo 6 contra tus redes cuántas horas al día uno pasa en sus redes horas y horas horas tal vez verdad y cómo te hace sentir lo que estás viendo generalmente mal realmente mal mis te hace sentir de que vos sos menos de que te falta de seguir a eso que no sos suficiente o sea seguir lo que te lo que te suma para eso la vida para celebrarla para pasar bien hay cuentas en las redes que son maravillosas que te suman y vos influencer o ni siquiera incluso cualquier persona que tiene redes es un influencer porque tiene seguidores sea uno o sea un millón que al que vos le puedes dar algo que vos querés que la vida es una oportunidad hermosa para dar las redes son una una maravilla de unidad si queremos o de separación también si queremos en realidad no es que es lo que más se consume es lo que uno elige consumir para yo no digo que yo me parece hermoso que la gente quiera cuidar su cuerpo que quiera sentirse linda pero no es lo más importante una mujer y en paraguay la mujer si no se ve linda no se siente merecedora amor un hombre capaz no se siente tan lindo igual siente que se merece todo verdad entonces mujer pregúntate si un día no te ves absolutamente bella por afuera igual te estás amando igual te entis como a tu propia piel tienes como ir más allá así que en las redes sociales uno elige como todo en la vida que quiero consumir que me hace sentir quiero hablar en este último tramo Nicole si me permitís del yoga dale lo conociste en los ángeles verdad donde estuviste viviendo cuánto tiempo seis estuve desde el 2014 hasta el 2017 así seis años y ahí conociste el yoga ahí conocí el yoga y eso que el los ángeles la meca del de hollywood del entretenimiento pero también es una de las mecas del yoga o sea lo superficial y la espiritualidad y al mismo tiempo al mismo tiempo y y también es la es el núcleo donde nació el veganismo claro y qué loco que vos te fuiste a los ángeles para triunfar como actriz para construir tu carrera como actriz pero al final te terminaste conectando espiritualmente y así pues la vida la vida uno uno tiene que uno puede tener un objetivo pero tiene que tener la flexibilidad de ver que otras que hay puertas que se cierran por algo y se en otras rápido contame porque estamos llegando ya creo que a los 29 bien mejor rápido 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 bueno en los ángeles yo conocí el yoga me fui a una clase y me enamoré me enamoré de la clase porque fue la primera vez que yo hice ejercicio sin ser violenta conmigo y sin enfocarme que estaba haciendo para cambiar que de mi cuerpo porque tenemos que practicar yoga el yoga es una disciplina milenaria que es terapia es medicina cada postura yoga tiene literal hay libros es para esto mejora esto estos son los beneficios a nivel físico fisiológico muscular mental es una maravilla en una hora que vamos a una clase yoga es todo te calma el estrés te expande el corazón te llena de energía te hace sentir poderoso y trae salud a todo el cuerpo realmente es un negocio súper completo y bueno por eso decidí volver a paraguay y tener un centro de bienestar integral que justamente tenemos siete tipos de yoga para todos los niveles para todas las personas eso es lo más hermoso otra una clase de yoga y todos los tipos de cuerpo la gente de todas las edades y es como tan inclusivo y todas las personas se sienten así como en su piel como sea que se vean y eso es lo que se merece y a partir de este año en mi centro de yoga y se llama kumana que significa donde el río se convierte en mar vamos pensar que eso el río pero en realidad somos parte de todo el océano a partir de este año en kumana también está la clínica nanda que es la doctora vianca parra que es una médica integrativa que lo que hacemos en kumana es abordar tu salud como un todo tenemos una neuropsicóloga una nutricionista funcional y la doctora integrativa o sea es realmente vos te vas ahí y abordas tu salud desde un lugar integral y conoces y sabes cómo autogestionar tu salud maravilloso muchísimas gracias por estar con nosotros buenísimo tiempo pero vamos a volver a invitarte porque es muy interesante escucharte que te vaya bien gracias gracias a ustedes también por estar del otro lado que te vaya bien gracias a ustedes también por estar con nosotros